Debate sobre racismo y violencia policial en la ONU. La organización inició el miércoles la discusión a pedido de los países africanos que desean una investigación sobre el racismo sistémico, en particular en Estados Unidos, donde la muerte de George Floyd ha generado un movimiento de protesta mundial. Detrás de la violencia racial, el racismo sistémico y las políticas discriminatorias de hoy está la falla en reconocer y confrontar el legado del comercio de esclavos y el colonialismo. George Floyd murió en plena calle el pasado 25 de mayo en Minneapolis asfixiado por un policía blanco durante su arresto. Bachelet denunció el caso como un acto de brutalidad gratuita, símbolo de un racismo sistémico. También necesitamos enmendar siglos de violencia y discriminación, incluyendo disculpas formales, procesos fidedignos y reparaciones en varias formas. Antes del inicio de los debates, una veintena de altos funcionarios de Naciones Unidas, de origen o ascendencia africana, firmaron a título personal una declaración en la que señalan que la simple condena de expresiones y actos de racismo no basta. Filonis, hermano de Floyd, participó en la sesión mediante un video y pidió justicia en casos de abuso policial. Espero que consideren establecer una comisión independiente para investigar los asesinatos policiales de personas negras en Estados Unidos y la violencia usada contra manifestantes pacíficos. Estados Unidos se retiró hace dos años del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde participan regularmente países como Cuba o Irán. El presidente Donald Trump anunció el martes una reforma limitada de la policía para prohibir las polémicas prácticas de detención mediante estrangulamiento, salvo en el caso de peligro para la vida del policía, pese a que los manifestantes reclaman su supresión total. Sin esperar a la administración de Trump o al Congreso, varias ciudades han prohibido prácticas policiales polémicas.